Aca tenes una película que reúne a Scorsese, a De Niro, a Pacino, a Joe Pesci y que desató una guerra en Twitter sobre como se ven las películas Las películas se ven de corrido, yo la vi en tres partes porque no tengo tiempo ¡Sos loco hay que verla en el cine! Yo la vi en una tele de 21 pulgadas porque no tengo otro ¡El cine está muerto! ¡Tu vieja está muerta! ¡Entonces no sos cinéfilo! ¡Chupame la pija! Por eso hoy, entre los resumos y nomás, el irlandés Esta es la historia de Robert De Niro, un viejo que está en un geriátrico y dice Ahora les voy a contar mi historia de cuando era mafioso y tenía muchos CGI en la cara para aparentar que tenía 30 años ¡Acomodá ese ojete porque esto va para largo! Y acá empieza la historia de Robert De Niro joven Un tipo que estaba en la guerra y obligaba a los enemigos a cavar sus tumbas antes de matarlo ¡Pah! ¡Pah! Cuando volvió a la casa, se puso a trabajar repartiendo carne y se empieza a churriar carne por lo menos mafioso Hasta que lo enganchan y el jefe le pregunta ¿Dónde está la carne, Robert De Niro? No sé, te juro que estaba acá, te juro por mi vieja Y pumba, lo llevan a un juicio Pero como no delata a los tipos que son sus clientes El tipo de Everybody Love Raymond lo hace zafar Y como parece ser un tipo leal, seas amigo de Joe Pesci O lo que queda de Joe Pesci, no sé Que es el capo mafia más capo y más mafia de la región Y le pregunta Escuchame De Niro, ¿sos capaz de cumplir órdenes sin chistar? Pero más vale, le dice De Niro Y así, Robert De Niro se vuelve el sicario más sicario de la región ¡Suscríbete al canal! Y mientras que su vida en la mafia marchaba relativamente bien En la casa empieza a marchar relativamente mal Porque un día la germu le dice Escuchame De Niro, parece que el viejo del almacén La trató mal a nuestra hija Yo me encargo, dice De Niro Entonces lo va a buscar Y acá se viene la escena más violenta Y por lo tanto peor actuada por un tipo Que tiene 76 años y finja tener 30 Y ahí es cuando la hija piensa Oh, mi viejo está re loco Me parece que nos va a terminar cagando la vida a todos Y cuando lo vea Joe Pesci también piensa Oh, ese viejo también está re loco Y encima tiene la cara muy rara La vida de Niro cambia por completo Cuando conoce a Al Pacino Y ese es el comienzo de una hermosa amistad Al Pacino es el sindicalista de camioneros Más grosso y más sindicalista de la región Pero también es, por lejos El mejor actor de la película A él no le gusta que la gente sea impuntual Y que vaya a las reuniones sin traje Y es capaz de cagarte a piña por eso La cosa es que Al Pacino es un tipo bastante complicado Y por eso la mafia mucho que no lo quiere Y empieza una guerra Que culmina con una de las grandes escenas de la película Cuando la Jarmu de Pacino tiene miedo de prender el auto Porque capaz que explota Y hablando de grandes escenas de la peli Está esta donde casi matan a Pacino La escena del pescado La escena de De Niro ofendido Y también están estas Cuando aparecen en personajes secundarios Con un cartel que indica cuándo y cómo van a morir Ah, y también está esta del tipo que canta Que no es la gran cosa Pero la pongo solo para decir que El cantante es Silvio de los Sopranos Nada más Ah, y la escena cuando Al Pacino Se caga a piña con su peor enemigo en la cárcel Y ya que hice esta pausa les pregunto ¿En qué puesto de su ranking de Scorsese Queda esta película? En el mío queda en el puesto 9 Pero sé que para muchos Es de lo mejor que ha hecho El señor de las cejas anchas Así que los leo Pero volviendo a Linisman La cosa es que la mafia quiere matar a Al Pacino Y Al Pacino se re da cuenta Si no mirá con la cara que te mira Pacino Para mí que se dio cuenta Y para hacer ese trabajo Contratan al sicario más sicario de la región Que también es el amigo más amigo de Al Pacino El mismísimo De Niro Y en el acto de tradición más grande De la cultura popular Después de Michael Corleone matando a Fredo O de Vegeta matando a Nappa De Niro mata a Al Pacino Pero esto no es gratuito para De Niro Porque se queda re triste Imaginate Mató a su amigo Y a tradición Hola Hello Joe Joe It's Frank Yeah Frank Yeah I can believe that I can't fuck it I can't fuck it 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 Pero lo peor, lo peor de todo, es que su hija, que creció y creció y se transformó en Titania, lo mire y piensa, oh, este viejo está más loco que antes y seguro que lo ha matado el Pacino, el único que me caía bien de estos viejos con seje ahí en la cara. No le voy a hablar nunca más en la vida. Y no le hablas nunca más en la vida. Peggy, Peggy, solo quiero hablar. Pero lo peor, lo peor de todo esto es el paso del tiempo, porque poco a poco todas las personas poderosas que él conocía se van volviendo viejos y menos poderosos. Incluso él se vuelve viejo y menos poderoso. Pero lo peor, lo peor de todo, es lo que pasa en esta escena, que creo que resume lo que creo que quiere contar Scorsese. ¿Quién es con ella? ¿Sabes lo que es? No. ¿Chimmy Alpha? Oye, no sabes cómo el primer tiempo va a pasar y se va a ir ahí. La gente queda súper famosa en su época, en la actualidad a ningún joven le importa. Más o menos como le pasó a Mero cuando va a la tienda de discos. ¿Dónde encuentro lo último de Bred? En viejitos. ¿Viejitos? Pero si aquí están todas las mejores bandas. Para muchos, un mensaje desesperanzador y apocalíptico del que el cine ha muerto. Para otros, el orden natural de las cosas, donde artistas de una época son reemplazados por artistas de otra época y a la vez reemplazados por artistas de otra época que a la vez son reemplazados por artistas de otra época. Y te va a pasar a ti. Ni mejores ni peores. Distintos. Por suerte, existe una cosita maravillosa llamada Internet donde podemos ver todo lo que queremos, cuándo queremos y cómo queremos. ¡Grande Internet! Y lo mejor que nos puede dejar esta película es un debate sobre la evolución del cine a lo largo de la historia. Dejen sus opiniones en los comentarios y debatamos así. ¡Aguante el cine de los 70! ¡Aguante el cine de ahora! ¿Qué decís, pelotón? Y la película termina con De Niro solo y abandonado como Michael Corleone en El Padrino 3. ¡Fadrino! 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 Si querés ver el resumen del Padrino te lo dejo acá. Y si querés ver otro resumen que tenga que ver, también te lo dejo acá. Y no te vayas acá sin pegarle una mebustiada, y una compartida, y una comentada, y seguime en Twitter que tengo Twitter, y seguime en Instagram que tengo Instagram, y después hacerle caso a mi tía Marta. ¡Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos! ¡Punto! ¡Besitos, besitos! ¡Chao, chao! ¡Chao!